Hoy, viernes 14 de octubre, JJ Gómez celebra el centenario de su fundación, vinculada estrechamente a la llegada del ferrocarril y al crecimiento de las actividades productivas en esa zona del Alto Valle. Acá no había nadie, cuando nosotros llegamos, desde el Jerez para el Puente Grande, no había nadie. ¿No tenía vecinos, nada? Nada, nada, era todo un campo. Todos teníamos ese concepto de formar la familia, y era otra vida, era, ¿cómo te puedo decir? Era todo más sano, no había inseguridad, no había nada de eso. No digo que ahora no sea malo, pero, bueno, jugamos al fútbol, nos juntamos entre los vecinos, el canal, bañarnos en el canal en el verano, era todo muy sano, la verdad muy lindo. Estoy acá, nací, me crié y voy a estar acá en Gómez. ¿Tenés tu familia acá? Tengo mi familia, mis hijos, todos acá en Gómez, y pienso quedarme acá. Ya a esta altura no me voy a ir a ningún lado, pero me pienso quedarme acá. Con épocas doradas y otras de crisis, el barrio forjó su propia identidad. Hace pocas décadas, vecinos impulsaban su municipalización, proyecto que no prosperó. Hoy, a pesar que es un barrio rural integrado a General Roca, los vecinos prefieren la definición de pueblo. Para mí lo más lindo, la infancia mía fue lindísima, porque no había peligros. Nos conocíamos todo y las familias, todas las familias de Gómez nos conocían a todo, a los chicos, se conocían entre ellos. Entonces, cada una sabía quién era. Y no habían cosas tampoco raras para hacer ni nada. Lo único era ir a la misa o ir a catecismo, que eran las salidas nuestras, después de ir a la escuela. Y seguimos queriendo y, bueno, por eso no nos vamos de este lugar. Yo me casé y estuve muchos años en Roca, pero me lo traje a mi marido acá. Porque no puedo salir de Gómez. Me encanta estar en Gómez. Aunque ahora hay muchos problemas de inseguridad, pero igual estamos bien. Estamos contentos. Y nosotros, la familia, nos hemos reunido todas en este lugar. Había mucha industria en Gómez. Que se fue, que eso más o menos se terminó por la misma época. Y yo siempre digo, añoro los años en que sonaba la sirena de la fábrica, de la PAC, y era todo el mundo o salir o entrar al trabajo. Lo mismo que cuando sonaba el fricader, que era otro sonido. Pero vos ya sabías, a las 4 de la mañana era la gente. Ahora está trabajando de nuevo, pero de todas formas no es la misma cantidad que se veía antes. Y ahora, antes vos, era 7, 8 de la mañana y era todo el mundo. O en bicicleta o lo que tuvieran, pero era PAC, cascada, fricader. Eran todos lugares de trabajo y vos veías gente yendo al trabajo. Que ahora no lo vemos eso. Eso se siente muchísimo. Las puertas sin graves. No estábamos enrejados ni con alarma. Pero igual no se van. Pero igual no nos vamos porque tengo la esperanza de que en algún momento cambie. Y que podamos preservar las cosas pocas que nos quedan, que son históricas en Gómez. Como por ejemplo la estación. Porque la FD se cayó. Y nos queda la estación, que es lo que queremos preservar. Entonces estamos tratando de hacer un grupo que podamos hacer algo. Por preservar eso aunque sea. Todo eso está reflejado en la primera comisión vecinal. Que formaron los vecinos. No importaban las ideas políticas. Ellos lo único que querían era ver progresar a Gómez. Entonces se reunieron en más o menos 1960. En 1960 formaron una comisión y armaron Gómez. Todas las calles, el lugar del salón comunitario. Lo empezaron al salón comunitario. El lugar de la iglesia, el lugar de la plaza. Y trabajaron a pico y pala a las primeras calles. Era todo para el bien de Gómez. No importa la idea. No importa lo que querían. Era el bien de Gómez. Ese es el sentimiento que tenemos. El sentimiento de pueblo. No de un barrio con tantas calles. Para nosotros es el pueblo de Gómez. El pueblo nuestro. Donde nacimos. Los festejos oficiales se realizarán hoy a las 10 de la mañana en la plaza central del barrio. En un evento que se va a recordar a los pioneros. Con la inauguración del circuito histórico donde se destacan los hitos que marcaron el crecimiento de JJ Gómez. Y las apuestas por un futuro mejor para todos sus habitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!